Con esta temita llegamos, para mis paisanos potosinos, con mucho cariño Aquí estoy, pequeña, chiquito, Valerio, jaya, un lupica, Valerio Aquí estoy, pequeña, chiquito, Valerio, jaya, un lupica, Valerio Aquí estoy, pequeña, chiquito, Valerio, jaya, un lupica, Valerio Aquí estoy, pequeña, chiquito, Valerio, jaya, un lupica, Valerio Aquí estoy, pequeña, chiquito, chiquito, vitaño estoy aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!